...alguien, compañía de trabajo de acá de ATC de toda la vida, una señora que agarra los videos y agarra las cintas de cine, las edita, las corta y todo lo demás, con las que armamos unos clips para evocar, para tener cierta memoria de a veces del pasado y a veces del pasado bastante reciente, y es la señora Clara Zappettini. ¡Roladita! Hola, ¿cómo estás? Doctora Noriscaus. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo andás? Bien, me encantó que me dijeras compañía de trabajo, fue la presentación más... Compañía de trabajo, ¿cómo no? Que me llegas más de cerca. A través tuyo uno trata... Porque vos sos de las caras un poco anónimas de la televisión, son los que están editando y cortando y qué sé yo. Pero a veces, gracias a estas posibilidades... Y como el ciclo se está terminando, quiero a través tuyo saludar a toda la gente que el público no ve y que está en miles de rubros, con los cables, las cámaras, las luces, la dirección, hasta con la limpieza y hasta con todo lo que hay adentro de un canal. En la edición, en el archivo de noticieros sobre todo. Uno empezó a nombrar y viste que hay tanta cosa que nombrar. Y siempre nos olvida. ¿Hoy evocamos qué? Hoy evocamos... En realidad, como estamos en el penúltimo programa, decíamos, hagamos un poco de síntesis, pero es difícil. Entonces tomamos un tema, que es el tema de los encuentros o desencuentros entre Alfonsín y Menem. Y Menem, cómo no. Entonces, acá está. Está bien, que ha dado mucho que hablar. Lo vemos. Dale, Pablo. Si tú me quieres de noche y yo te quiero de día Si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía Si el aire que tú respiras es el que estoy respirando Pa' que nos piden razones del qué, del cómo y del cuándo Lo nuestro tiene que ser Aunque entre el uno y el otro Le levanté una pa' y morir Ella no tiene ninguna anatomía Las cosas de la vida son las cosas del querer No tienen fin, ni principio, ni quién cómo, ni por qué Tú eres harto, yo majita Tú eres rubio, yo tostado Tú de Sevilla, la llana Y yo de Puerto Real Que no tiene na' que ver El Colón y la estatura con las cosas del querer El Colón y la estatura con las cosas del querer Con las cosas del querer Con las cosas del querer Con las cosas del querer